¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video ¡Juli se acaba de hacer pupu! Continuemos El video de hoy va a ser muy diferente porque vamos a tener mi primer haul Aparte de que es mi primer haul, lo vamos a hacer con DollSkills Lo que me emociona demasiado Porque me encanta esta tienda Siempre me han preguntado como que por ser chiquitica donde compro la ropa Y esta es una de las tiendas donde yo más compro la ropa Porque tienen talla XS y las piezas realmente son pequeñitas, pequeñitas Al corto que me deberían quedar porque normalmente cuando compro algo XS me queda que sí Después de la rodilla y porque soy enana Así que si alguno de ustedes es bajita como yo Espero que les sirvan estos tips y esta tienda para comprar ropa Para hablarles un poquito de Juli, le rapamos el cabello hace poco Porque no le... ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Le rapamos el cabello hace poco porque no le estaba creciendo el caballito parejo Entonces se lo rapamos Díganme si quieren que les suba un video de cómo lo hicimos Bueno, sin más preámbulos, ¡empecemos! Lo primero que me pedí fue este conjunto blanco que por supuesto lo pedí talla XS Y lo bueno es que como les digo, de esta tienda siempre me quedan los shorts Así que me quedan perfectos Si son bajitas como yo, espero que les pueda servir esto También la chaqueta está on point Yo estas chaquetas obviamente siempre las doblo en las mandas Porque la mayoría me quedan grandes Pero también las doblo porque me gusta hacer esto Y lo combiné con un body que yo tenía gris Este es perfecto, tipo, para cualquier ocasión También pedí esta blusa que me fascina Siento que la puedo combinar con lo que sea Es literalmente una blusa negra pero tiene un detallito aquí Y eso me encanta Lo otro que me gusta muchísimo es esta falda Porque yo amo la ropa negra Porque siento que combina con todo Me fascina Y aparte esta falda me parece que está súper cool Porque tiene esto aquí Y no sé, me parece que le da como un toque cool Díganme si no les gusta También lo pedí XS Como les digo Las faltas me encantan Y las piezas de abajo me encantan Porque me quedan perfectas Me quedan al corto que a mí me gusta A comparación con otras tiendas Que me cuesta muchísimo conseguir una talla Que me quede y me quede bien Este vestido Que no sé si lo notan pero es algo transparente Así que tuve que ponerme una fajita por abajo negra Y este vestido a diferenciar las otras cosas Sí me queda un poquito grande También me lo pedí XS Pero en las caderas me queda algo grande Es algo transparente pero es algo transparente abajo Igual yo me lo puse con una fajita negra Y queda perfecto Y es súper súper cómodo A mí me sirve mucho para amamantar Porque puedo quitar esto y ya amamanto Le suelto el lacito y ya Me fascina igual Me queda O sea, me gusta como me queda Así sea que me queda un poquito grande No sé si lo notan Pero tiene aquí unos lacitos demasiado lindos A mí me fascinaron Me pedí un hoodie No sé si son como yo Pero me encantan los hoodies Y los suéteres largos Porque salgo a la calle con esto Y ya no me tengo que poner más nada Ni siquiera me pongo nada por debajo Y me encanta este Porque tiene esta apertura aquí Y me parece súper sexy Porque es un hoodie Pero todavía sí te puedes ver sexy con un hoodie Trae capucha Trae una capucha Pero no me la puedo poner con mis mañitas Y en verdad me fascina este hoodie Y no solo eso Sino que también Es súper súper cómodo y calentito No sé si son como yo Pero yo soy muy frioleta Otra cosa que me gusta mucho de este hoodie Es que no es uno normal Sino que es oversized Así que te lo puedes poner Con nada abajo Porque bueno Viene grande de por sí Así lo pides de tu talla Este es XS Pueden notar que lo pueden Pedir de su talla Porque me queda gigante Y es XS Y por último Pero no menos importante Me regalaron estos zapatos Que me encantan No se imaginan Lo cómodos Y hermosos que son Se los juro que son mis favoritos Aparte de que tienen este accesorio Que me parece súper cool Porque puedes meter aquí Tu tarjeta Todo Y salir sin cartera Que así soy yo Me encanta salir sin cartera Me parece que está súper súper cool Esta idea de poder meter cositas En el zapato Aparte Si no les gusta este accesorio También se lo pueden sacar Tienen la opción de sacarle el accesorio Y simplemente son unas botitas negras Y bueno Eso fue todo Por último Ellos me enviaron Una cajita Con cositas Que me regalaron Demasiado Cute Les voy a mostrar todo Les estoy abriendo con ustedes Miren Creo que estos son como tattoos Gracias Los amo demasiado Este gorro Que obviamente Lo voy a utilizar Cuando vaya para Boston No me lo puedo probar Porque Mi peinado no me lo permite Este bolsito Que me parece que está Demasiado cute Y útil Porque como les digo A mi no me gusta salir Con muchas cosas Así que Bueno Últimamente Obviamente Me toca Porque tengo a Juli Y Juli Tengo que llevar su pañalera Pero cuando se refiere A mis cosas Prefiero algo pequeño Para llevar mis cosas Porque solo salgo Con el monedero Y ya Soy bastante simple Este top Que me encanta No sé si lo ven bien Pero me fascina Me queda super cute Este otro top Que me parece que está Super chill Para tipo Andar en la casa Y eso Mis favoritos Este fue una de las cosas Las cosas más lindas Que me enviaron Me parecen Super hermosas Y yo uso mucho Medias altas Cuando hace frío Este Cuando estamos En temporadas de frío Estas medias Que dicen Dollskills Me parece super cute Y por último Me enviaron Este collar Que me parece que está Super super cute Dice Dollskills No sé si lo ven Me encanta Este collar Eso fue Todo por hoy Los amo Demasiado Díganme si les gustó Este haul Espero que les haya gustado Si quieren más hausas Si quieren que pruebe más cosas Si hay algo que no les haya gustado Del haul Díganme Porque como es mi primero De verdad No sabía mucho Qué hacer O cómo mostrarle las cosas Espero que les haya gustado Los amo demasiado Y estaba pensando En mi próximo video Subirles Cómo le rapamos la cabecita A Juli Díganme si les gusta esa idea Y si no les gusta esa idea Díganme Qué quisieran que hiciera Yo les pregunté Qué broma le puedo hacer a Fefi Díganme una broma Pesada y buena Que les puedo hacer Porque no sé si vieron Pero me echó harina En un TikTok Y la quiero matar Así que Díganme una broma buena Que les puedo hacer a Fefi Me la ponen en los comentarios Bueno Suscríbanse a mi canal Díganme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Los amo demasiado